Buenos días, hoy te vamos a estar al comercio de fábrica desde el motor Cowbri, tu motor la Edge 40 Pro. Para empezar hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego hay que mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo, y así esperamos hasta que el dispositivo entre en el modo Fastboot, porque desde el modo Fastboot podemos acceder al motor Cowbri. Entonces mantenemos presionados los dos botones y esperamos. Ahora suéltalos, bueno, ya estamos en modo Fastboot, lo pone aquí más abajo. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido. Entonces de estas opciones elegimos para Cowbri Mode, confirmamos, esperamos un poquito, y cuando nos sale este error hay que mantener presionado el botón de encendido y pulsar al mismo tiempo el botón para subir el volumen. Entonces lo hacemos más o menos así, y ya estoy, ya estamos en el modo Recobri y lo pone aquí arriba. Aquí navegamos de la misma manera, entonces de estas opciones elegimos esta Wipe Data Factory Reset, confirmamos. Ahora elegimos la segunda opción, Factory Data Reset, confirmamos otra vez. Esperamos un poquito hasta que se introduzcan más abajo los cambios. Y luego de aquí elegimos la primera opción, que es Reboot System Now. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar el botón de encendido para confirmar. Y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restricción de completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.